Hola a todos y bienvenidos al canal de Frank Company, un nuevo capítulo de 999 y en este capítulo iremos por la puerta 1 Elijo la puerta 1 Santa no está muy convencido Eh, espera un segundo ¿Estás haciendo trampas? ¿Trampas? ¿Cambiaste tu número después de oír las puertas que queríamos? ¿Cómo iba a hacer eso? Lo escribí en mi papel antes Déjame verlo Y un pie se encogió de hombres y le dio su papel Santa lo examinó a conciencia Los demás también miraron Mientras lo hacía Y un pie metió rápidamente en su bolsillo el trozo de papel que había estado escondiendo Aunque ya nunca lo sabría Santa tenía razones para sospechar Y un pie había cambiado los papeles Había preparado 3 para las puertas 1, 2 y 6 Y dejó el papel de la 6 en el montón Le había hecho una pequeña marca para saber cuál era Puso el papel de la 1 en su mano izquierda Y el papel de la 2 en su mano derecha Cuando empezó el recuento dejó el suyo para el último El resto fue fácil Si quería ir por la puerta 1 usaría su mano izquierda para coger el papel de la 6 Y si quería la 2 lo cogería con la mano derecha Por supuesto si quería la puerta 6 sería simple No tendría que cambiar nada y diría que la 6 era la que él quería ¿Y bien? ¿Qué dice? Intentó resistir sus ganas de sonreír Puff, has tenido suerte Santa resopló y tiró el papel al suelo con su frustración Muy bien, pues ya hemos decidido quién irá por la puerta 1 Seremos Clover, Junpe y yo El único problema son las otras 2 que quedan Jun y yo queremos la puerta 6 Lotus y yo queremos las puertas 2 Pero eso no funcionará No podemos abrir ninguna puerta con solo 2 personas Pues nada Seven y iremos Seven, iremos por la puerta 6 De acuerdo De todas formas me he dado un poco igual una puerta que otra Además, si tenemos a una chica joven con nosotros Bajará a la media de edad ¿Verdad, Jun? Eh, bueno Yo Jun se quedó sin palabras Lotus no Ese cerdo Espera y verás Sus ojos eran los de una mujer preparada para matar Un escalofrío recorrió la espalda de Junpei Aún después de separarse en la escalera Lotus seguía murmurando enfadada Las circunstancias dictaron que Junpei y Jun tenían que separarse de nuevo Pero esta vez no le molestó de tanto Después de todo, sabía que la vería de nuevo Zero nos separará hasta que encontremos la puerta 9 Puede que nos separemos durante un tiempo Pero volveremos a vernos Si no, no podríamos abrir la puerta 9 Así es como funciona el juego honorario Y un Pais y Clover se dirigieron a la cubierta Sacaron la llave de la tierra y la usaron en la puerta de la izquierda Se abrió y entraron Era tal como Santa y Lotus habían dicho Al final del pasillo había una puerta con un gran 1 rojo Una puerta numerada A la izquierda en la pared estaba el red Ace fue primero y deslizó su muñeca por el escáner Junpei fue el siguiente Finalmente Clover levantó su brazo con indiferencia Se acercó al escáner El tercer asterisco apareció con una luz brillante Ace agarró la palanca Respiró hondo y se volvió hace Jumpy y Clover ¿Estáis listos? ¿La bajo? Sí, cuando quieras Clover no dijo nada Solo sintió con un pobre movimiento de cabeza Muy bien, vamos allá 3, 2, 1 La puerta se abrió Corrieron a su interior Rápidamente Jumpy asaminó la sala Sus ojos se detuvieron en el dispositivo que decidiría si vivían o no Por aquí Aquí está Junto a la puerta por donde entraron estaba el led Los tres corrieron hasta donde estaba Pusieron sus manos encima como si lucharan por él Se ha parado Sí, lo han hecho Jumpy sentía como si el corazón se le fuera a salir del pecho Ace y Clover respiraban rápido y con dificultad Era la tercera vez que habían pasado por el proceso del led Pero todavía no se habían acostumbrado Y no es que Jumpy quisiera llegar a hacerlo Planeaba acabar el juego antes de que la probabilidad de una muerte inminente se convirtiera en algo habitual Jumpy miró de nuevo a su alrededor, esta vez más detenidamente Había otra puerta, era distinta a la puerta por la que habían entrado Agarró el pomo y la abrió sin problemas Así que este es el puente de mando Cerró la puerta de nuevo y se giró hacia Ace y Clover Les miró con una expresión seria y tomó la palabra Ace, tú investiga el puente de mando De acuerdo Clover, tú te encargas de esta habitación Di algo Vale, lo haré Muy bien Entonces empecemos Vamos allá Esta habitación tiene un puente que no me gusta para nada Que es relacionado con este maldito mapa Si no recuerdo mal Bruta que se supone que debía tomar el barco Hay puntos por todo el mapa Ah, esos eran puertos Como las paradas del barco A ver que las líneas conectan los puntos Que lo odio muchísimo Eso del barco Un mapa, un día Hay unas cuantas chinchitas rojas en ciertos lugares ¿Qué querrán decir? No, que va, no va a coincidir Vale, tenemos sitio localizaciones conectadas por líneas Y cada una tiene una palabra escrita Será la velocidad Vale Tiene algo escrito azul Cuaderno y Bitácora Mmm, Cuaderno y Bitácora Eso es más para el puzzle también Es una caja de madera Quizá para meter cartas Eh, Clover ¿Alguna vez has escrito una carta? Nada Vamos a seguir abriendo el cajón Clover está muertísima No habla ni nada Un reloj de bolsillo Una voz que no esperaba sorprendió a Jumpy Mientras examinaba el reloj de bolsillo Ah, un reloj de bolsillo ¿Puedo echarle un vistazo? Se giró para encontrar a Ace en la puerta Y un pez se encogió de hombres y le dio el reloj Eh, tío ¿Qué haces en esta habitación? Oh, solo quiere saber que tal os iba ¿Hay algún problema? Sí lo hay Y se arqueó las cejas Ya has visto que todo va bien Así que ahora vete Nos hemos separado Por una razón ¿Vale? Jumpy se sorprendió a sí mismo ¿Por qué había dicho eso? No había dicho ninguna razón Para hablarle así a Ace Jumpy se sintió extraño Ace abrió la boca Entonces miró a Jumpy Y la cerró de nuevo Una pequeña sonrisa apareció en su cara Oh, ya veo, por supuesto Miró a Jumpy Luego miró a Clover Lamento la interrupción Bueno, buena suerte Ace le dio a Jumpy Una palmadita en el hombre Y se fue Por alguna razón Que no pude entender A Jumpy le empezó a doler la cabeza Era un dolor fuerte y agudo Un dolor punzante En su cabeza ¿Cuánto tiempo había pasado? No estaba seguro Pero se di cuenta Cuando Ace entró por la puerta Su sonrisa era burlón Y tenía el aire de alguien Que sabía más que su oponente Ah, sí Había algo que quería comprobar Si no te importa ¿Sí? ¿El qué? Disculpa Sin previo aviso Ace metió la mano en el bolsillo Y el chaleco de Jumpy Eh, ¿qué coño estás haciendo? Intentó agarrar el brazo de Ace Pero ya era demasiado tarde En la mano del hombre Estaban los trozos de papel Que Jumpy había arrugado Y escondido en su bolsillo Justo como pensaba Los cambiaste ¿Cuándo votamos? Bueno, no puedo decir que me importe Conseguí ir por la puerta numerada Que quería ir Aún con tu travesura ¿Cuándo? ¿Por qué? Oh, siempre curiosidad Espero que no pienses mal de mí Ace sonrió Le dio a Jumpy Una palmada amistosa En el hombre Y se fue Ahí ha sido una pequeña derrota Pero una derrota Al fin y al cabo Jumpy había perdido ventaja Y lo sabía Y puedo sentir Como su estómago Empezaba a encogerse Creo que no había Nada más por aquí No Vale Eh, ¿qué más? Creo que en esta habitación Ya hemos terminado Y el reloj es aquí Es una especie de cerradura Tiene una forma rara ¿Eh? Esta forma Quizás Parece que el reloj de bolsillo Encaje Nada Imagino que el reloj de bolsillo Sí que va ahí Pero puede que tengamos Que hacer algo con el primero Mmm No parece funcionar Las agujas se han parado A las 10, 5, 39 Sí, tiene que estar roto Aunque parece que podríamos Mover las agujas a mano Me dame que no ¿Eh? Mmm Vale De momento Solo me queda ir al puzzle De nuevo este De mierda Que es el que odio muchísimo Una rojola Aunque parece que está rota ¿Lo ves? La taber cristal Se ha roto en pedazos El volante Creo que timón Se ha ido a un término Más apropiado Y no hay nada más por aquí Un telégrafo Se usaban en los barcos antiguos Para ajustar la velocidad Del barco Como la palanca de marchas En un coche Bueno, es un poco distinto Si el dispositivo No se conecta directamente Al motor Resumiendo Es un transmisor El oficial de navegación Lo usa para fijar La velocidad del barco Y envía una señal Al motor Hay un mango encima Que se puede mover Adelante y atrás Para... Espera No hay mango Tiene razón No tiene Parece que se quitó a propósito Que eso ha sonado guay Un timón Veamos Si... ¡Wow! Parece que el timón se mueve Eso parece También me he dado cuenta De otra cosa ¿De qué? Cuando lo mueves La brújula también se mueve ¿Qué quieres decir? Que el barco se mueve ¡Ja! Te lo has creído, ¿verdad? El timón y la brújula Deben estar conectados De alguna forma ¿Crees que es importante? Bueno, intentemos girarlo de nuevo Vale, y aquí Vamos con el puzzle A ver si lo llevo Bien Me he pasado Me he pasado Me cago en la puta Joder Al final Voy a hacer esto En plan Lo que salga bien Y ya está ¿Sabes? Voy a hacer un parón Y ahora vuelvo con todo bien Vale Ya lo tengo apuntado Todo lo que hay que hacer Pero es que esto Lo odio muchísimo Primero es Sur Y le vamos a parar Porque no se me va Ahora W Otra vez Ahora la mitad de Entre El sur Y Suroeste Creo que es Ahora Vale Dos hasta Noroeste Ahora el este Y ahora norte En teoría ya hemos terminado Vale, bien Ya está Pero que Se ha salido El mango G Se te acabó El presupuesto Cero Vale, ya lo tenemos El mango Es para las velocidades Excelente Eso debía dejarnos Usar el telegram Vamos a probarlo Y aquí creo que Tenemos que ir poniéndolo Según el este Mira, allí encima de la puerta De la gasada De nada Aparece algo muy parecido A una pantalla de llegadas Ya está encendida ¿Qué demonios es esto? Si no se ve una mierda Tío Los nombres de los puertos Imagino que nos muestra La ruta del barco Es parecido A lo que ponen Los aeropuertos Si tiene X Vale Ah, ya veo Entonces estos son Los nombres de los puertos Por los que pasa El barco Pero son una línea Muestra la hora de llegada Esto no dice una mierda A ver Nada A ver Lo voy a apuntar en un papel Esto Porque es full Half Slow Full Half Dead Y stop Vale, ya está Esto es para las marchas Vamos a ver Full Half Slow Full otra vez Half Dead ahora Dead slow Y Enter y stop Ya está E Qué raro Pensé que lo había puesto A la velocidad correcta Me he equivocado Yo no estoy tan seguro Ocurrió lo mismo antes ¿Recuerdas? En la pantalla de llegada Se había Ha cambiado algo Sí, tienes razón Vamos a verlo Mira, ahora hay No hay No hay blanco aquí Pero aquí sí La pantalla ha cambiado Ahora muestra que la hora estimada Es las 3.0010 La hora, la hora No puedo poner ya el El este Es lo único que falta O es que tengo que Hacerlo con las horas Estas Junpey, mira esto La pantalla parece Diferente Sí, tienes razón Suele estar encendiendo La parte izquierda La última línea Dice que la hora estimada De llegar Es las 3.0010 Me pregunto que ¿Por qué pone también Los segundos? Parece demasiado específico Tiene que haber una razón O quizá ¿Qué está haciendo? Disculpa Junpei Eh, me ha quitado el reloj De bolsillo Ey ¿Qué cojones se haces? Confía en mí Ahora debía estar bien Bueno, gracias por devolvérmelo Pero no hacía falta ser tan engreído Voy a ver que ha Oh Ha movido las agujas Las 3.0010 Ah, sí que la has cambiado A la hora de llegada Es así inteligentamente ¿Sabes lo que hay que hacer ahora? ¿No? Pruébalo Vale, y ahora Sí que podremos ponerlo en la puerta Parece una especie de cerradura Tiene una forma Venga, que sí Vamos a ponerlo aquí Pa Abierto, ya está Sí Ahora pone abierto Buen trabajo Parece que lo conseguiste Bien hecho Junpei Eh Clover ¿Qué? Mira, abrimos la puerta Ahora podemos salir de esta habitación Oh Bueno, entonces vamos Clover Vale Vale Y hemos salido de esta primera habitación Y ahora toca la segunda El espacio que encontraron al salir del puente de mando Era demasiado estrecho Como para llamarse pasillo A su izquierda había una puerta de madera Junpei la abrió y entró en la habitación que había tras ella Estaba llena de aparatos de principios del siglo XX La mayoría de ellos no los habían visto antes No tienen ni idea de para qué servían Ni mucho menos cómo usarlos Una máquina más que una máquina más que pequeña tenía una barra de metal que acababa en un pulsador circular Y os parecía reconocerla Ha sido un telégrafo Se usaban hace mucho tiempo para transmitir código morse Él se dio la vuelta examinando la habitación Esta es de ser la sala de comunicaciones Frente a la puerta por la que entraron había otra más Tenía una palanca metálica atornillada Decía Cuarto del capitán El cuarto del capitán Eso pone Entonces ¿Creéis que Soy cero, el capitán de este barco? Es trago saliva Junpei podía sentir como las manos le empezaban a sudar Solo Clover parecía indiferente Bueno, no lo sabremos si no abrimos la puerta Caminó hasta la puerta y puso su mano en el pomo Se abrió sin dificultad Y sin esperar demasiado entró Junpei y la siguieron La primera cosa que vieron Fue a un hombre en el suelo, cubierto de sangre Junpei sintió como su cuerpo se paralizaba Su boca se secó y sintió mucho frío La sangre dejó de correr por sus venas y su corazón se encogió La tercera vez que había visto el horror de la muerte ante él Pensó que no era algo que pudiera soportar mucho más Sin embargo, había empezado a aceptar que todo lo que veía y todo lo que pasaba Escapaba a su control y que quien lo tuviera carecía de empatía alguna Un sentimiento de impotencia y desesperación se apoderó de él Dejó un absoluto vacío que recorrió su cuerpo igual que el ácido Limpiando cualquier otro tipo de sensación que pudiera tener Entonces se dio cuenta Aún no habían comprobado si el hombre tenía pulso Quizás seguía vivo Con un atisbo de esperanza, Junpei corrió hacia el hombre Y su corazón se paró Sus dedos colocados en el cuello del hombre no notaban su pulso Sus pupilas estaban dilatadas y no respiraba Limpi levantó un poco el cuerpo muerto del hombre Tenía una profunda herida en el estómago No tuvo que imaginarse con qué se había hecho una herida así Porque al lado del cuerpo había un hacha La hoja entera estaba bañada en sangre La forma de la herida no dejaba lugar a dudas Había sido provocada por ese hacha Junpei miró de nuevo al cadáver Estaba rodeado por un charco de sangre Llevaba la ropa de un capitán de barco A pesar de que estaba llena de sangre Un capitán ¿Quería eso decir que ese hombre era cero? En su mano izquierda había un frazalete Su número era Cero Fue entonces cuando Junpei notó el dolor a sangre que llenaba el cuarto G No pudo evitar reír No había nada más que pudiera decir Era demasiado simple Demasiado evidente y demasiado claro Si no hubiera un hombre muerto en el suelo Junpei habría pensado que se trataba de una broma Y toca el segundo escape Vamos a ver Creo que aquí había Aquí Vamos a ver Una cámara Está apuntando a la puerta Está encendida ¿Por qué quería ir a alguien grabando una puerta? No la podemos ver ni nada No tiene Simplemente transfiere la imagen a otra cosa ¿Qué imagen? La puerta A ver el cajón Vale ¿Qué es esto? ¿Una especie de código? Hay cuatro filas con números y letras Fizan con un cero y acaban con ocho F, N y V respectivamente Quizá tenga algo que ver con las bases numéricas Aquí hay un monitor con botones raros Seguro que sirven para cambiar lo que sea Un muestre en los monitores ¿Sabes cómo sale esta cosa? ¿Por qué no pulsamos alguna vez? Como este Y pone cero Lo que yo decía Cambia la imagen ¿Qué demores es esto? G Y un pie resopló con sarcasmo por segunda vez Desde que llegó a la habitación Las cuatro pantallas del escritorio Tenían una letra cada una Formando la palabra cero Junpy se sentía como si estuvieran riéndose de él El verdadero culpable estaba en alguna parte Mofándose de sus víctimas ¿Qué piensas de esto? Se giró hacia Clover que estaba a su lado Su respuesta fue casi un murmullo Nada No parecía que le importase mucho Por supuesto Junpy no podía culparla Nada de la presión a la que estaba sometida Junpy le sorprendió que hubiese sido capaz de responder Aún así tenía que preguntarlo Señaló el cadáver ¿Y qué piensas de él? ¿Crees que es el auténtico cero? Clover sacudió la cabeza débilmente Es imposible que sea él ¿No recuerdas lo que dije? Cero es uno de nosotros Sí, claro Sé que es importante descubrir quién es Pero... ¿No crees que deberíamos descubrir primero cómo salir de aquí? Pero... Por favor No quiero perder más tiempo Clover parecía destrozada Como si se fuese A echar a llorar En cualquier momento Junpy no tenía el valor suficiente Como para decirle que no Muy bien, de acuerdo Junpy se preguntó Si su mente le estaba engañando Por un momento Habría jurado que vio a Clover sonreír Y... ¿Eh? Esa puerta no es la misma que está detrás de nosotros Es verdad Así que lo que grabé la cámara Se muestra en ese monitor en tiempo real ¿Crees que puede significar algo? Nadie puede entrar por ella Mientras está flota Bueno Y ya no hay nada más por aquí Vamos Creo drivers ¿No hay nada más en los cajones? Sí Tinta Que creo que esto se podría combinar con esto No No, no se puede Nada más por aquí Parece que este cajón es lo único que está cerrado Pues no veo ninguna cerradura Una cerradura electrónica quizás Mira la parte izquierda del cajón Sí, hay unos cuantos cables Entonces eso significa ¿Eh? ¿Qué es esto? Está en blanco No tiene nada escrito No se puede combinar con nada ¿En serio? ¿Para qué dueño son los spirit drivers? Vale, este es... Ah, vale Hemos sacado esto Y esto se combina con esto Creo que pondré la tinta en el cilindro Y ahora esto y esto Joder Ahora tengo que pasar el cilindro sobre un trozo de papel Si no me equivoco la tinta debería Me anda un trozo de papel Que en realidad se puede con la mierda De tu cuaderno Pero bueno Un dispositivo antiguo de telecomunicaciones Se usa para transmitir Un tipo de señal de radio Lo he probado antes pero no sirve de nada Supongo que estará roto Vale, y ahora tenemos que hacerlo Con el código este del papel Vale, tengo el supuesto código morse que hay que meter Si luego viene pasar algo o eso espero Vale, vamos a intentarlo A ver Vale, esto es así Vale, vamos a reiniciar Esto es uno Bastante fácil Si pillas que tienes que mantener pulsado el este Para el este Para la rayita Último toque y Sí Excelente trabajo Junpei Lo has conseguido Has abierto el cajón Y a ver que hay en el cajón Un archivador rojo descansaba en el cajón Junpei lo recogió En el lomo ponía Alice Pero no querría decir Alice Al significa todo Y Alice significa hielo Eran dos palabras distintas Pero no había ningún espacio entre la L y la I Intentaban decir que Alice era una sola palabra Era una teoría interesante Pero en cuanto abrió el archivador Se desmogó de su cabeza Lo que había dentro era mucho más interesante Y mucho más confuso Estas páginas estaban llenas de carácteres extraños Parecían pequeños dibujos de pájaros Serpientes Insectos Animales con cuernos Sales Incluso humanos arrodillados Es en plan egipcio Había muchas páginas Y cada una de ellas Mostraba esos símbolos ¿Qué coño es esto? No se cuente de que había hablado En voz alta Hasta que Alice le miró Son jeroglíficos Una forma de escritura usada en el antiguo egipcio Egipto Joder, no egipcio Antiguo egipto Eso es ¿Puedes leerlos? Claro Que no ¿Qué te hace pensar que sí? Maldita sea Jumpy pasó unas páginas más No eran solo una o dos páginas Las que estaban llenas de símbolos extraños Todas las páginas lo estaban Intentar leerlas era inútil Jumpy no iba a malgastar más tiempo con ellas Fue a cerrar el archivado Y algo cayó al suelo Se agachó y lo recogió Una tarjeta llave Había un símbolo que le recordaba los símbolos de las tarjetas llave de Saturno y Mercurio Pero ésta tenía un punto en el centro del símbolo masculino Urano Ese es el símbolo de Urano Jumpy vio a Alice examinando la tarjeta Además del símbolo de Urano también habían Tres palabras escritas en la tarjeta Abajo a la derecha ponía biblioteca cubierta inferior La cubierta inferior era una biblioteca Lo que sea que hubiera allí, sin embargo, tendría que esperar Por ahora no había nada que Jumpy pudiera hacer Apretó con fuerza la tarjeta llave y la guardó en su bolsillo Se ha ido de nuevo Vale Y vamos a coger esto Que es como una llave única Creo que no tenemos que hacer nada más ¿Cómo rey eso se lleva a esa conclusión siempre? Aquí hay otra puerta Es la que hemos entrado tal vez Vale, ya está Sería más prudente investigar el control Debemos mirar todas las... O sea Que ahora en teoría Solo nos quedaría esto La llave es para esto Van a dar el control de cierre electrónico Parece que tiene una cerradura debajo ¿Vale con la llave que cogí? Genial Ha sido meterla y encenderse Mira, hay un P Hay un array en la pantalla Hay ocho Eso significa que tenemos que poner ocho dígitos ¿Crees que lo puedes averiguar? Eso es con lo de cero Y que hay que poniendo los números de cero A ver, ¿dónde está? No, esto no es Vale, aquí A ver Diez, once, doce, trece, catorce La es catorce Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés 31 es la v, 32x, 33y, 74z, en teoría, si no la he cagado con mis cálculos, vamos a intentarlo, venga, que si, que pasen los tutoriales, 34, 14, 27, 24, vale, creo que está mal, mierda, a ver, voy a hacer un pequeño parón y ahora vuelvo con la contraseña correcta, vale, ya he vuelto, creo que me equivoqué en un número y ya está, ¿sabes? que es el gilipollas contando, 35, 14, 27, 24, ya está, sí, funcionó, buen trabajo Junpei, excelente, lo has abierto, muy bien, Junpei, de acuerdo, vámonos, va a haber agua, saliendo del cuarto del capitán y se encontraron en otro pasillo, el pasillo se extendía a unos pocos metros, desde donde estaban, antes de girar a la izquierda, como una gran L invertida, Junpei giró la esquina y siguió recto, corrió, y corrió, y corrió, al final del pasillo había una puerta, fue directamente hacia ella, casi había llegado cuando se dio cuenta de que había un trozo de papel en el suelo, que hacía un trozo de papel en medio del pasillo, Junpei se paró en seco, se agachó rápidamente y rápidamente cogió el papel del suelo, al tener más de cerca pudo ver claramente que era un mapa, concretamente un mapa de la cubierta A. Uff, uff, ¿qué ocurre? Eiss, que era algo más lento debido a su avanzada edad, había alcanzado por fin a Junpei. Junpei no dijo nada, simplemente mostró a Eiss lo que había encontrado, lo menos lo suficiente para comprobar lo que era y asintió. Ya veo. Con eso empezó a correr de nuevo, adelantando a Junpei. Junpei se guardó el mapa en el bolsillo y se levantó para seguir a Eiss, pero algo le detuvo. ¿Eh? ¿Dónde está Clover? Se giró, Clover no estaba por ninguna parte. Joder, ¿qué coño está haciendo? Junpei murmuró enfadado y volvió por donde había venido. Cuando giró la esquina la vio. Estaba parada frente a la puerta del cuarto del capitán, con la mano en el picaporte. Mientras Junpei miraba, la cerró de manera delicada y silenciosa. ¿Qué mones estás haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? Pero inconscientemente había puesto las manos en los bolsillos de su chaqueta, como si intentara esconder algo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Tienes algo en tu bolsillo? ¿Qué es? Ah, ¿esto? Esto es... Tampoco es nada. ¿Qué coño? Vamos, tenemos que darnos prisa. Dicho eso, Clover corrió adelantando a un Junpei algo confuso. Mientras lo hacía, pudo ver su espalda. De su cuello sobresalía algo parecido a un gran palo de madera. ¡Eh, Clover! ¿Qué es eso que tienes en la espalda? Ella no respondió. Se limitó a girar rápidamente la esquina y desapareció. Junpei trató de autoconvencerse de que eso tendría sentido más tarde. Y siguió a Clover. Entró por la puerta y llegó a una sala más grande con una gran escalera. Puesto lo que había esperado encontrarse después de mirar el mapa. El ya veo de Is después de mirar el mapa significaba que probablemente se había dado cuenta de lo mismo. Junpei paseó la mirada pero Is no estaba por ninguna parte. Puso la mano en la barandilla y miró abajo. Ahí estaba. Y no solo Is, también Santa, Jun, Seven y Lotus. Junpei y Clover se miraron y bajaron las escaleras. Llegaron a la cubierta B al mismo tiempo. Junpei. Clover. Jun está emocionada. Había pasado algo, podía verlo con solo mirarla. ¿Qué pasa? Dada su situación no estaba muy dispuesta a emocionarse por cambios repentinos. Pero Jun no podía contenerse. La hemos encontrado. ¿El qué? La hemos encontrado. ¿Qué habéis encontrado? La última puerta. La hemos encontrado a puerta nueve. ¿Qué qué? Venga, síguenos. Lo explicaremos por el camino. Vale, vamos. Seven se giró y bajó las escaleras. El resto le siguió. Por fin lo conseguimos. La vida y la emoción de su voz reflejaba lo que todos se sentían. Sí, al fin. Junpei no estaba preparado para asimilar lo que lo habían conseguido. Todavía no. Aún así, si todos decían que era la puerta nueve, entonces tenía que serlo. Podría notar su corazón latir, Frenedit. Frenéticamente. Una mezcla de expectación y miedo corría por sus venas y sus piernas temblaban. Se forzó por mantenerse escéptico, pero no podía negar que la posibilidad de escapar le emocionaba. Sin embargo, había una cosa que no podía quitarse de la cabeza. Con la puerta enumerada solo podían pasar de tres a cinco personas. Eran siete. Eso significaba que en el mejor de los casos, dos de ellos se tendrían que quedar atrás. Dos personas. Aún no tenían ninguna solución para ese problema, pero esperaba desesperadamente que apareciera alguna. Junpei miró el reloj. Las agujas indicaban que eran las cuatro y media. Tenían noventa minutos antes de que se acabara el tiempo. ¡Eh! Junpei. Jun. ¿Qué coño estáis haciendo? ¡Daos prisa! La voz de Santa sacó a Junpei de su trance. Vamos, Junpei. Jun bajó las escaleras tan rápido como pudo. Junpei la siguió. Estuvieron callados un rato hasta aquí. Nada más llegado a la cubierta C, Clover habló. ¡Eh! ¿Qué hay de la puerta dos? Todos se pararon. Seguirán para mirar al Clover. Sean fue el primero en contestar. ¿Qué le pasa a la puerta dos? La puerta dos es la única por la que no hemos entrado. Sí, es verdad. ¿Y os da igual? ¿Os parece bien iros sin investigarla? ¿Y qué más da? Encontramos la puerta nueve. Que le den a las demás. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve ir a la puerta nueve? No podemos pasar todos, ¿verdad? Debemos ir en orden antes de continuar. Es como un puzzle. La mejor forma de acabarlo rápido es empezar por los bordes. ¿No creéis? ¿O qué? ¿Acaso preferís que vayamos los siete hasta la puerta nueve? ¿Y nos pongamos a discutir quién debe ir por ella y quién debe quedarse atrás? ¿De verdad queréis hacer eso otra vez? ¿Quién sabe? Si comprobamos la puerta dos, puede que encontremos algo. Quizá encontremos una forma de salir todos. No sé qué puede haber allí. Puede que no encontremos nada. ¿Pero no creéis que sería mejor echar un vistazo al menos? ¿Qué decís? ¿Estoy ocupada? ¿No tengo razón? Sí, tienes razón. Los demás se sintieron. La última vez que comprobé el reloj era a las cuatro y media. No es que tenga mucho tiempo, pero... Si somos rápidos puede que tengamos tiempo para mirar. Tienes razón. Vamos a echar un vistazo a la puerta dos. Estaban de nuevo frente al ascensor. Cerca estaba la enfermería. El ascensor podía llevarles a la puerta dos. Después de unos minutos de debate, decidieron que irían Clover, Santa, Jun y Seven. Muy bien, vámonos. Nos vemos luego. Vale, tened cuidado. Entraron el ascensor y Junpei escuchó su traqueteo mientras bajaba a la cubierta inferior. Solo quedaban Junpei, Iz y Lotus. Mientras el ascensor se perdía de vista, Iz tomó la palabra. Lotus, ¿serías tan amable de acompañarme? ¿Acompañarte? No pensaba que la gente siguiera usando esa jerga de los años 50. Para ligar. Bueno, tengo dos hijas. ¿Eso te supone algún problema? Eh, no me refería a eso. Esperaba que vinieras conmigo a un sitio. Ja, ja, ja. Estaba bromeando. Coña esa partida, ¿dónde quieres llevarme? Hay algo que quiero enseñarte. Eh, tío, ¿qué coño? Es que yo no importo. No es eso. Cuando se lo haya enseñado a Lotus, te lo enseñaré a ti. ¿En serio? Por supuesto. La sonrisa ahí será amistosa. Vale. Haz lo que quieras. Gracias. ¿Vienes, Lotus? Vale. No parece que vayan a volver pronto. Será mejor que vaya a ver qué te parece tan importante. Gracias. Entonces, ¿nos vamos? Ese giró y empezó a caminar. Lotus le siguió. Desaparecieron por el pasillo de la izquierda. Jumpy no estaba seguro del tiempo que había pasado desde que se fueron cuando el ascensor se abrió de repente. Jumpy no estaba en la izquierda. ¿Qué pasa? 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 Jumpy no estaba en la izquierda de antes. ¿De dónde están Jun, Santa y Seven? ¿Por qué no están contigo? ¿De verdad quieres saberlo? Había algo extraño en su sonrisa. Sí. Vale, de acuerdo. Déjame enseñártelo. Clover sacó algo de su bolsillo y lo tiró a los pies de Jumpy. Él bajó la mirada. En el suelo, justo enfrente suyo, había tres aros de metal. Brazaletes. ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! Jumpy se desplomó. No, no puede ser. Tiene que ser una broma. Esto no puede ser verdad. El cuerpo de Jumpy no le respondía. Su corazón era como una masa helada en su pecho. Sus manos temblaban sin control. Su cara estaba empapada de sudor. Los tres brazaletes yacían en el suelo frente a él. Podía ver los números en sus pantallas. Tres. Siete. Y... Seis. Por último, hablemos de cómo quitarse los brazaletes. Soy dos formas de hacerlo. Una, que escapes de este barco. Dos, que tus constantes lleguen a cero. En otras palabras, cuando el brazalete se ha llevado fuera de los nímites de este barco o cuando detecte que las pulsaciones del portador sean cero, se soltará automáticamente. Pero, ¿por qué? La voz de Jumpy era moronotana y rota. La respuesta de Clover fue fría. Venganza por mi hermano. Fue forzado a entrar por la puerta tres para asesinarlo. Necesitas al menos tres personas para abrir una puerta. Que dos personas abrieron la puerta con él. Solo podían haber sido a Santa y Seven. Por eso les maté. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mataste a Jun? Porque intentó protegerles. Se metió en mi camino. Tenía que morir también. No. No. Junpei agitó la cabeza intentando desesperadamente despertarse de lo que tenía que ser un sueño. No podía ser real. No podía serlo. ¡Ey, Junpei! Notó la mano de Clover en su hombro. Su sonrisa no era normal. Era una sonrisa propia de un psicopata. Su cara parecía una máscara hecha de piel humana. La sonrisa que salía de sus labios no se reflejaba en sus ojos. Estaban muertos y vacíos. La chica que tenía enfrente ya no era la Clover que había conocido. Quizás no era ni siquiera humana. Vamos. Su mano se extendió hacia él. Salgamos de aquí. Salgamos de este barco. ¿De qué mierda estás hablando? Para abrir una puerta numerada... Sí, lo sé. Necesitas al menos tres personas. Pero mientras tengamos esto... El nuevo Clover sacó algo de su bolsillo. Era otro brazalete. Junpei miró el número de la pantalla. Cero. Tienes algo en tu bolsillo. ¿Qué es? Ah, ¿esto? Esto es... ¿Ves? ¿Lo entiendes ahora? Si tenemos el brazalete cero podemos salir. Tú y yo podemos abrir la puerta nueve solos. ¿Lo ves? Pues vámonos. Venga. Date prisa. Extendió su mano de nuevo. Junpei miró a Clover. Su cara era pura maldad. Pero había algo más. Había una luz sagrada que la rodeaba. Era un dios feroz y al mismo tiempo una diosa benevolente llena de amor. ¿Junpei? Su voz era suave. Sus ojos ya no estaban vacíos. Eran profundos tan profundos que Junpei sintió perderse en ellos. Se sintió mareado. Había algo extrañamente fascinante en ella. Su mente empezaba a desmoronarse y su corazón a derretirse. ¿Junpei? La mano que le ofrecía. Parecía tan suave, tan tentadora. Junpei la alcanzó con su propia y temblorosa mano, envolviéndola. Pa. Pa. Junpei se retorció en agonía. Se estremeció y su cuerpo dio espalmos mientras entraba en estado de shock. Gritó hasta que su garganta quedó ronca y desgarrada. Y siguió gritando. Sus gritos hicieron eco en toda la sala. Poco a poco sus movimientos se desalentizaron y finalmente cesaron. Ya no quedaban fuerzas en Junpei. Podía notar su cuerpo entumecerse. Ya no sentía dolor. No sentía nada. Todo lo que Junpei había sido dejó de existir. Los últimos retazos de su mente empezaron a desaparecer. Incluso mientras su visión desaparecía en la nada, pudo ver a Clover. Gracias Junpei. Te cojo prestado esto, ¿vale? Su sonrisa era fría. Lo que quedaba de la conciencia de Junpei acabó por desaparecer. Lo único que quedó fue un cadáver destrozado. Y hasta aquí el final del hacha. Vaya. Vaya, os habéis encontrado con un final fatídico. En el que Clover es una psicópata asquerosa. Y que os raja ahí con el hacha y os quita el brazalete. Así que ya podéis intentar otro final. Que no todos pueden ser muertes, digo yo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro final de 999. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!